El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Chile, declaran estado de catástrofe, zona norte del país tras el sismo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declara zona de catástrofe a las regiones de Tarapacá y de Árica, así como de Parinacota, ambas en el extremo norte del país, luego del terremoto de 8.2 grados Richter registrado la noche del martes. Bachelet anunció que viaja al norte de Chile junto con algunos ministros para conocer el detalle del estado en el que queda esa zona, donde hasta ahora se ha confirmado la muerte de seis personas y algunos daños en infraestructura. No obstante, la alerta de tsunami fue cancelada y el susto fue mayúsculo, ya que la envergadura de este terremoto fue bastante alta. Por cierto, hablando de sismos, un sismo, otro sismo, estremece a Panamá. Un sismo de 5.8 grados a escala Richter sacudió hoy el occidente de Panamá, aunque fue sentido en varias partes del país, sin que hasta ahora se estén reportando daños o víctimas, informe el Sistema Nacional de Protección Civil. Aunque sí le hago la aclaración y me gustaría precisarle a usted que las comunicaciones están bastante afectadas, de tal suerte que esto puede cambiar en cualquier momento. El sismo se ubicó a 60 kilómetros al sur de David, la capital de la occidental provincia de Chiriqui, a 450 kilómetros al oeste de la capital panameña. Así que estamos muy atentos de la información que pueda surgir de la parte de Centroamérica, precisamente en esto que parece ser los movimientos o los ajustes de una placa tectónica que afecta a nuestro subcontinente de América Latina. Mientras tanto, no voy a estar Rusia. Ahí en Rusia exigen el desarme a Ucrania. Rusia aumentó la presión sobre Ucrania para que desarme a grupos paramilitares, instándola a ir más allá de promesas falsas y a tomar medidas duras contra la extrema derecha y proteger a los ruso-parlantes. El Parlamento Ucraniano ordenó el martes a las fuerzas de seguridad que desarmen a grupos ilegales y la policía cerró la base de Kiev, de un grupo nacionalista de extrema derecha, sector derecho después de un tiroteo en el que tres personas resultaron heridas. Entonces, me voy hasta Turquía, en donde un tribunal de Estambul declara infundado el bloqueo de Twitter. Ya ve que en este país se tuvo a bien por parte del primer ministro y del gobierno bloquear Twitter, cosa que me parece una cuestión meramente dictatorial. Bueno, pues el Tribunal Constitucional de Turquía declaró hoy ilegal el bloqueo de la red social Twitter vigente desde el pasado 20 de marzo, por lo que está obligado a levantar esta medida que sí, en todo el mundo, y aquí también, la reacción es de verdadero pasmo, verdadera medida antidemocrática. La máxima instancia judicial confirma así la sentencia emitida hace una semana por un tribunal de Ankara que considera el bloqueo de la red social como una vulneración a los derechos personales. Se lo estoy diciendo textual, aunque nosotros entendemos que es una violación al derecho de la información y que es una violación clara a la libertad de expresión. Por lo menos así se entiende de este lado de Occidente. Ahora bien, lo relevante y lo increíble es que esta medida haya sido decretada por un gobierno que quiere entrar desde hace años a la Unión Europea. Es verdaderamente fuera de serie que se les ocurra bloquear las redes sociales globales. En fin, esto es parte de lo que hoy, por lo menos, y de manera jurídica, la Corte Constitucional da cuenta de que ello, pues no es posible. A ello violenta todos los derechos sabidos y por haber en materia de información y de expresión. En fin, déjenme irme hasta Bruselas. ¿Sabe qué pasa ahí en Bruselas? Piden que la cerveza sea patrimonio de la humanidad. Bélgica ha solicitado que la cultura de la cerveza belga sea incluida en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que elabora la UNESCO. El país aspira a que la UNESCO reconozca como parte del patrimonio de Bélgica a la diversidad inédita del arte, de la producción de cerveza en el país y la intensidad de la cultura de la cerveza integrada, pues integradísima, que le digo, en la vida cotidiana y en la vida festiva de los belgas. Las tres comunidades belgas de la que se trata, que es la francófona, flamenca y la germanófona, han presentado una petición en ese sentido el pasado 31 de marzo en apoyo de la iniciativa impulsada en su origen por la Federación de Productores de Cerveza de Bélgica. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y con ello, amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México. Blu Report.